Recorriendo como el viento de los antes, llega la mejor guiadora con estilo propio Sensacional aniversario de la guerrida, talentosa guiadora, retadora, retadora de Chilques, Pukio Domingo 21 de enero 2024, local Pista Central, entrada Villa El Salvador, por la ruta C, costado local El Bosque Gran encuentro en tres esquinas, tres provincias, arrasadora por Víctor Fajardo, horizonjo por Vilcas Guamán, retadora por Lucana Gran cuatro esquinas con las consagradas, venga Dorita de Andamarca, impactadora de Pukio, triunfadora de Lucana, maldita pólvora de Morcoya Presentación de pastores y guailías Sensacional guerras Pampa, con el subcampeón Chinchilco de Pukio, el campeón Atochico de Poma Superchoque, Ayacucho versus Huancabelica, Apuguayra por Ayacucho Versus Malafé por Huancabelica Guarmidanza, sumaquilla por Huancabelica, versus Palomita por Ayacucho Espectacular Jarana, con Rosita Corazón, en el estelar El sabor tropical andino, con el felino Randy Y su grupo, los super genéticos Mónica Estrada, Linda Alcanfor, Chilquinito del Sur Feria de platos típicos, animación de flaquito maravilloso, Jalaguasa y Nieves Cule Domingo 21 de Enero, en el local Pista Central ¡Feliz aniversario, retadora, retadora de Chilqués! ¡Tu guiadora incomparable!